Conozcan el espectacular Bubble Waffle, una banana split completa con tres bolas de nieve sobre un waffle de burbujas. Todo esto para compartir, porque en este café no solamente comen las princesas, comen las parejas cochi. Flores, coronas, sillones rosas, muchos espejos, un lugar para maquillar. Aquí las niñas son todas princesas. Sin embargo, Princess Café en Spa es mucho más que eso. También es un lugar para princesas adultas, novios, reinas y parejas. Y entre tantas cosas extremas, tienen una bebida a base de escarcharindo que se llama... Mushin. Es momento de saborearlo juntos. ¿Por dónde empezamos? Si ya les gusta escarcharindo, esto es otro nivel de bebida. Tiene lo mejor. El mango, la pulpa, el tamarindo, el chile. El chile está bien bueno. Y para comprobar que este no es un lugar donde solamente comen las princesas, yo pedí a la bestia. Y ya llegó. No, ella no, el platillo. La bestia está basada en lo que viene siendo pechuga de pollo, tocino, queso americano, queso jack. Lechuga, tomate, pepino, cebolla. Va acompañada de papas fritas. Las papas fritas son naturales, son hechas en casa. Entonces, esta es la bestia porque... Te llena la mano. A ver, ¿podrías morderlo tú? Vamos a ver la comparación de tu boca con la bestia. Esta es la bestia sandwichera en el café de princesas. No sé por qué se llama Princess Cavanest. Y si vienen puros amigos y quieren compartir, tienen los nachos Scar. El tío malévolo del rey león. Y para la sed, una soda italiana con perlas explosivas. Kimberly, ¿qué tiene? Es una soda italiana de fresa con kiwi. Lo que lo hace diferente es que tiene perlas explosivas y cuando llega en tu boca, te deja un sabor inigualable. Ahí está el kiwi, ahí están las perlas explosivas. Y se llama la explosiva Kimberly. La malteada Beauty a Nutella. Una dona entera, un gancito, un pingüino, una bola de nieve, una bestia de chocolate. Yo tengo una gran duda. ¿Por qué el lugar se llama Princess Cavanest Paz y la comida? ¿Qué comida es para trogloditas, cavernícolas y bestias? Bueno, la idea surgió primeramente porque soy padre, ¿no? Entonces yo quería tener un lugar donde mi hija pudiera sentirse a gusto. El concepto no solamente es para ellas. Tenemos comida muy buena para cualquier persona, para toda la familia inclusive. Y como has visto durante el día, hay comida que no te vas a poder acabar tú solo. Vienen parejas, vienen jóvenes, vienen muchachas, vienen señoras, vienen abuelos. Sí. Y hasta morros. Ahora vamos a hacer que lo prueben algunos hombres para conocer sus reacciones. Morros, ¿quieren probar el Bubble Waffle? Sí, ¿no? ¿Tenemos a probarlo? A ver, ¿cuántos son? Dos, dos, seis. Seis. ¿Y por qué viene el café de princesas? Porque me lo recomendaron que sea muy bueno. El siguiente. Hola. Levántalo. A mordidas. A mordidas. Ve la cara de emoción. Tu compa atrás hasta los dedos está comiendo. Es bueno, güey. Es bueno, güey. A ver, ¿quién se come la banana? Mario. Mario. Y por si quedan dudas, en la Plaza Pabellón encontrarás Princes Café en Spa. Pregunta más importante, ¿por qué vienen puros hombres al Princes Café en Spa? Porque somos unos princesos. Son princesos. Enhorabuena. ¡Bravo, muchachos! Cochiseñal activada. Vengan todos al Princes Café en Spa. Bye, bye.